Estos nuevos hechos que generan la posibilidad de interponer una acción, en este caso una acción declarativa a la Corte Suprema, perdón, a la Corte de Justicia de la provincia, ha habido cuenta que tiene una conexión con la primera acción de inconstitucionalidad y esto va a generar, por supuesto, que se expida a la Corte en esta acción declarativa de certeza y tengamos, por supuesto, un panorama más concreto del tema. ¿Cómo va la situación de Ridad? Esto es un tema que me parece que es fundamental lo que te decía, hoy vamos a hablar de lo que sucede en esto y después hablaremos en otro momento de la situación de otro municipio. Relado a lo que ha pasado en otras, pues justamente en Santa Cruz y en Formosa, ¿piensan que la Corte Suprema va a poder responder a ustedes con lo que es su pedido? Yo estoy convencido que lamentablemente esto tiene una gravedad institucional. ¿Por qué? Primero porque, a ver, viola la Constitución Provincial en dos artículos, el 185 y el 244, cuando establece claramente que el gobernador y el vicegobernador han elegido por simple mayoría de votos. Y en el otro caso es el que tiene que ver con la posibilidad de que los intendentes, dice la Constitución, tienen que ser elegidos por simple pluralidad de sufragio. Es decir, vos votás a Juan y terminás votando a Juan, no votás a Juan y terminás votando a Pedro porque es parte de un lema y es el que más votos sacó. La ley de lema redirecciona su voto, entonces lastima tu voluntad. Vos vas a votar a Juan, pero no terminás votando a Juan, terminás votando a un concepto. Y la verdad que así no es la democracia, la deforma. Y por otro lado, tiene que ver que acá este gobierno mandó a los diputados modificar una ley que es muy clara, que fue la 613-N, que establece que 18 meses antes de una elección no se puede modificar el sistema electoral. Y esos 18 meses antes, pasaron hace mucho tiempo, estamos a menos de 10 meses de una elección y quieren modificar algo. Y en caso de que se modifique eso, nunca podría ser con efecto retroactivo, debe ser con efecto irretroactivo como cualquier ley. Debería regir para el año 2027, nunca para el año 2023. Arancibia habló de que si no prospera todo esto, van a unirse para poder derrotar al oficial. Bueno, hoy estamos hablando de un tema técnico y yo estoy convencido de que la oposición tiene que tener una mirada de unión, de consenso, de generar política a futuro. Para eso la voluntad está puesta, las ganas, y veremos si Dios quiere, si se puede dar para que los sanjuaninos tengan una oferta electoral mucho más, digamos, importante en cuanto a sus fuerzas. ¿Esta presentación cuándo se hace? ¿Viste? 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 ¿Viste?